El tratamiento de Profilo y de mesoterapia con vitaminas tienen algunas cosas en común, pero también presentan diferencias. En este video te contaré cuáles. Estos tratamientos se usan para mejorar la calidad de la piel. Su objetivo no es rellenar como el ácido hialurónico común. Su objetivo es tratar pieles resecas y dañadas por los signos de la edad. También pueden usarse como tratamientos preventivos en personas más jóvenes. ¿En qué se diferencian? Composición. Profilo es un ácido hialurónico especial ultra purificado de consistencia más densa que la mesoterapia, pero más fluida que los ácidos hialurónicos convencionales. Mesoterapia con cóctel de vitaminas. Existen varias fórmulas, pero la que aplicamos en la clínica posee ácido hialurónico fluido, líquido, que además está asociado a varias vitaminas, aminoácidos y péptidos. Objetivo. Profilo es un bioremodelador que induce la formación de colágeno. Además hidrata profundamente la piel. Ideal para pieles dañadas, resecas y con flacidez. Actúa a un nivel más profundo y genera más colágeno que la mesoterapia con vitaminas. La piel se ve más tensa, reparada e hidratada. Mesoterapia con vitaminas. Su objetivo es nutrir la piel con sus vitaminas y aminoácidos, inducir la producción de colágeno e hidratarla. Actúa a un nivel más superficial que el profilo. La piel se ve más luminosa, suave e hidratada. Aplicación. Profilo se aplica con la técnica BAP, que consiste en aplicarlo en cinco puntos específicos por el lado del rostro. Luego, a medida que pasan los días, profilo se esparce por sí solo en el resto de las áreas. Mesoterapia con vitaminas. Se aplica con mini pinchazos en todo el rostro cada un centímetro en forma muy superficial. Número de sesiones. Profilo se necesitan dos sesiones separadas un mes una de otra y la mesoterapia con vitaminas se necesitan tres sesiones separadas 15 días una de otra. Duración. Profilo dura de 6 a 8 meses aproximadamente y la mesoterapia dura de 8 a 12 meses aproximadamente. Para mejores resultados se recomienda combinar ambos tratamientos ya que se potencian y al combinarlos se tratarían varias capas de la piel al mismo tiempo.